Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me quiere la salida Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, perdido, retratado Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobre el fuerte Soy como el culto que se dobla Pero siempre estoy en pie Resistiré, perdido, retratado Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobre el fuerte Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuntale la nostalgia Y no reconozca ni vivo Cuando siento miedo del silencio Cuando apuntes mantenerse en pie Cuando el diablo posee la factura O si alguna vez me falta esto Resistiré, perdido, retratado Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobre el fuerte Resistiré, resistiré Resistiré, perdido, retratado Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobre el fuerte Resistiré, resistiré Resistiré ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El próximo tengo que minarlo ¡Suscríbete al canal!